Pues lo que te va a gustar va a ser esta, que por mucho que hayamos fedeados, a ti y a mi le doy una hermosidad tres cuartos de que ya. Mira al lado. Acabas hablo de la vida, ese malfite que flipas. He muertido, chaval, me ha tripas. He muertido, chaval, me ha tripas.